Mira, tenemos una consulta leída y que puede dar pie a cositas interesantes. Pues sí, tenemos una consultita. Bueno, dicen por aquí que tienen un gatito que les llegó a casa con dos meses escasos. Ahora tiene diez meses y desde siempre ha tenido la manía de mordisquearme los pies. Incluso con los calcetines puestos. Resulta molesto porque... Espera, inciso, me encanta lo de incluso con los calcetines puestos como si fuera una barrera odorífera satánica, ¿sabes? Bueno, dice que le resulta molesto porque muerde y hace daño. Que puede hacer para que deje de hacerlo. Y es que, ¿sabes qué pasa? Que también teníamos una consulta previamente con el tema de un gatito que muerde las manos. Y hemos dicho, vamos a hablar de los errores típicos que cometemos con los gatitos. Tanto en el tema de educación como en el tema de salud y de cuidado. Y que mejor que nos lo cuente Ana. Efectivamente, la IP3, obviamente. Muy bien, muy bien. Bueno, la verdad es que tener al gato desde los dos meses y ahora diez meses, es decir, ocho meses, aguantando los mordiscos, tela, ¿eh? Igual ha perdido alguna falange de un dedo. No, pero ¿sabes qué pasa? Que cuando son pequeñitos como que parece que hace más gracia y cuando llevan cogiendo cierto tamaño y dices, ostras, que esto duele. Ojo, 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 que los dientecitos de los gatitos son unas cuchillas. Sí, o sea, que tampoco... Entonces, a ver, bueno, uno de los errores más típicos que puede pasar con esto es jugar con las manos y con los pies con ellos. Es lo que tú dices, de pequeños son muy monos y entonces están jugando con las manos, como si él pilla, pilla, o con los pies moviéndole los deditos. A ver, los gatos son cazadores. Exacto. Entonces, van a cazar cosas que se mueven. Vamos a tirarles pelotitas. Es que, además, es tan simple como una pelotita de papel de plata. Exacto. Que hay cosas, Ana, ¿verdad? Que tenemos todos en casa o por casa y que podemos hacer cosas súper entretenidas para los gatos. Pero si los gatos son simples, y no lo digo en el mal sentido, todo lo contrario, ¿eh? Lo digo como una belleza, la simpleza del gato. O sea, tú dale una caja vacía de las que te llegan con el reparto de Amazon, tío, y tienes al gato encerrado ahí tres meses y no cambia la caja. Bueno, la de juguetes que tienen nuestros gatos y el juguete favorito de ellos es una pelota de ping-pong, que tengo yo de cuando yo jugaba al ping-pong, que tiene más años que la tos, que han pasado por los 20.000 gatos que he tenido, y es que les encanta, por ejemplo, también eso. Sí, sí, es lo que dices, son cosas muy sencillas para las cajas de Amazon, las bolitas, el papel de plata, cualquier cosa, no hace falta que luego también hay juguetes muy... Muy currados, pero no hace falta, no hace falta. Y sobre todo que si nosotros de pequeños les acostumbramos a hacer algo, no vamos a decirles luego ya diez meses después que ya es tiempo, oye, esto no lo hagas, porque no lo van a entender. Sí que es verdad que se pueden modificar las conductas, pero siempre decimos, más vale prevenir que curar. Claro, yo creo que lo que nos pasa siempre, en general, hay gente que se preocupa, que se informa, pero yo creo que el problema general de la tenencia, en este caso de gatos, es que de repente te das cuenta de que tienes un gato en casa, y que no te has informado, que no has hablado con el veterinario, que no has, pues eso, que no tienes ni puñetera idea. Y dices, ¡ay, qué bonito el gato mío, me muerde el dedito! Y claro, de pequeñito te muerde el dedito y dices, ¡qué bueno, querrás mamar! Y dices, no, tío, te quieres morder. Sí, incluso hay gente que se les, de pequeño los gatitos, trepan por nosotros. ¡Oh, ya es! ¡Qué gracioso! Y digo, ya, ya verás cuando tenga cinco kilos. Sí, sí, cinco kilos y unos garfios de escalador duro, ¿eh? Efectivamente, efectivamente. Entonces, al final sí que es verdad que nos tenemos que, pues eso, que informar de lo que es tener un gato, porque además una de las leyendas urbanas que existen es que los gatos no hay que cuidarlos porque ellos se cuidan solos. Claro, evidentemente. Si un animal tiene una pancreatitis, el gato se va a mirar al espejo y dice, tienes una pancreatitis, vamos a tomarnos algo. Si los gatos no cuidan solos. Totalmente. De toda la vida. De hecho, los veterinarios somos simple y llanamente un adorno en la sociedad. Sí, efectivamente. Luego, otra de las cosas que pasan es que tenemos tendencia, hasta que lo sabemos, a comprar comederos y areneros que vienen juntos, los que son como mitad comedero, mitad arenero. Correcto. Entonces, yo siempre digo, vamos a pensar cómo es un gato de la naturaleza. Y cuando sepamos cómo es el comportamiento normal de un gato de la naturaleza, vamos a traer ese comportamiento a casa. Entonces, el gato por un lado come y al cabo de un rato bebe. Exacto. Entonces, no van a ir al mismo sitio a comer y a beber. Entonces, tenemos que proporcionarles diferentes puestos. Porque además, por ejemplo, mi gata, que cuando bebe agua, lo primero que hace es meter la pata para salpicar. Si ese agua cae en la comida, sí, es muy graciosa. Ese agua cae en la comida, a lo mejor mi gata dice, oye, es que esta comida mojada, qué asco que me has puesto. O sea, te la comes tú. Efectivamente. Oye, pero una cosa, me ha encantado esto, que además es otro de los errores de la gente. A ver, a nosotros nos puede venir muy bien por un tema de ubicación en el hogar que el comedero y el bebedero vaya en un pack completo, pero al gato le toca las polainas. O sea, a los gatos les mola comer en un lado, beber en el otro, tumbarse en un lado y sea otro. O sea, les gusta la variabilidad de territorios. Efectivamente, y con lo que has dicho es muy importante. Me he encontrado a gente que me ha dicho, no, le he hecho la habitación del gato. Claro. Que es comedero, bebedero, areñero, el rascador, todo junto. Sí, de hecho hay gente... Eso me suena, ¿eh? Sí, hay gente que en esa habitación incluso mete un veterinario en una vitrina, ¿sabes? Y ya tiene el pack completo. Vea, le tiene montaña una gincana a los gatos, que flipa. Sí, pero luego están sueltos por toda la casa, o sea, me refiero. Luego yo, por ejemplo, tengo bebederos por más... Tengo una habitación de los gatos, pero tengo como cinco o seis bebederos por toda la casa. Lo tuyo no me hagáis hablar, ¿vale? Es la casa de los gatos donde viven Carlos y Bea. Exacto. Bueno, pero eso a todos, ¿eh? Y Ana, también hay veces que cometemos el error de poner el comedero ya no solamente con el bebedero, sino con el arenero, que es un poco ilógico, que es como si tú vas al baño y te pones la comida ahí mientras que estás sentado en el trono, ¿no? Efectivamente, yo siempre digo lo mismo. Tú te vas con tu plato de comer a sentarte al váter a comer. Habrá gente que sí, ¿eh? Ojo, pero no es lo normal. Pero hay que ser muy gumia. Lo normal es que no. Hay que ser muy gumia o no tener tiempo para vivir. Pero si llega el momento en el que te tienes que ir a comer al baño mientras haces algún tipo de necesidad, lo mejor es que te suicides. Si es un yogur a tibia, a lo mejor sí, ¿no? Si eres José Coronado, a lo mejor te puedes sentar a coronar en el trono a la vez que comes yogur. Sí, claro. Creo que no es tan rápido, ¿eh? No hace efecto tan rápido. No está ni inmediato. Vamos, que el arenero y el comedero juntos no, ni me imagino que con el bebedero tampoco. ¿Y cómo los tenemos que poner, Ana? Pues mira... Principalmente boca arriba, eso es fundamental. Sí, es importante para que puedan entrar. Y cuanto más separados, en diferentes zonas mejor. Sí que es verdad que dependiendo el número de gatos... A ver, una cosa es la teoría que nos intentamos hacer, que por grupos de gatos tengamos los areneros, y grupos de gatos no es elegir los otros, sino que ellos mismos dentro de casa tienen sus... No me gusta llamarle jerarquías porque no es jerarquías, pero sí que es como sus afinidades entre ellos, ¿vale? Hay algunos gatos que se toleran, hay algunos que dicen, bueno, pues aquí vives tú, pero yo no me llevo bien contigo, y otros que dicen, no te soporto. Entonces, en función de los grupos de gatos vamos a poner areneras. Pero como regla normal para hasta que sepamos qué grupos tenemos en casa, generalmente se dicen tantos areneros como gato más uno. Es decir, si yo tengo tres gatos, tengo que tener cuatro areneros. Madre de Dios. Bea, si ponemos esta teoría en casa, directamente nos vamos a vivir con algún vecino. Pero nosotros, nuestros gatos, comparten, comparten. Pero tienes jardín, ¿no? Sí, tenemos jardín y el mundo alrededor. No, los cinco tienen tres areneros, pero vamos, que tienen tres areneros que son como los baños de la estación de Atocha, o sea, son amplios. ¿Sabes lo que pasa? Que, a ver, luego habrá gatos que les den exactamente igual, porque sean del mismo grupo y digan, pues vamos todos juntos al mismo gato, al mismo arenero. A mí la gente me dice, mira, Ana, es que solamente utilizan un arenero. Bueno, pues si solamente utilizan un arenero, ten más higiene con ese arenero y ya está. Pero si por lo que sea alguno de los gatos no se siente cómodo haciendo sus cosas en el arenero que es puesto, que tenga la posibilidad de irse a otro lado, porque si no al final acabamos teniendo problemas de comportamiento, de agresividad, de eliminación en sitios, de eliminación inadecuada en sitios que no debería de hacerlo. Entonces, todas estas cosas tenemos que saber que, primero prevenimos, que vemos que durante X meses están siempre en el mismo arenero y nunca se usa otro. Bueno, pues a ver, cuando decimos, oye, está pasando esto, ¿puedo quitar el arenero? Y a lo mejor te decimos que sí. Exacto. Y otra cosa, claro, si tenemos que distribuir los areneros por la casa, el sitio típico de poner el arenero es... El váter. El váter. Bueno, ahí no está mal. Pero el tendedero. Joder. ¿Dónde está la lavadora? ¿Dónde se pone a centrifugar la lavadora? Entonces, hay gatos que no les importa el momento centrifugadora. De hecho, yo mis gatos se ponen delante, tengo un vídeo por ahí súper chulo, delante de la lavadora y le dan como con las patas, porque como se está moviendo la lavadora... Está aquí a tu aparato. Claro, están dándole. Pero el problema es que si tenemos un poquito más sensible y en el momento en que se pone a centrifugar la lavadora se asusta y no tenemos otro arenero en el que pueda ir, va a ser pis y caca en otro lado. Porque yo me he asustado. Va a ser pis y caca seguramente en el sitio donde más te molestes. Por ley de probabilidades raras, va a ser las cosas donde más te molestes. Yo creo que hemos dado unas pistas muy buenas, como siempre. Sí es Ananglada. ¿Qué podemos esperar más que la belleza de la inteligencia? Nuestra experta en medicina felina de Anaga, centro veterinario. Ananglada. Gracias, corazón. Un besito. Que tengas un buen resto de fin de... Igualmente. Chao. 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 Chao.